¿Son sus propias hijas los verdugos de esa persona? ¿Empujas a tu mamá? Dios mío, ¿tú crees que eso no lo van a pagar algún día? Me acusa de violación. Y de un momento a otro, en una noche, cuando quería yo tener relaciones con ella, me dice que le doy asco, que no le gustan los hombres, le gustan las mujeres. Y eso me molestó bastante. Y la verdad, no pensaba yo soportar más. Porque siempre vivía oprimida, ¿sabes? ¿Por qué decidí callar? Porque me violaba, me golpeaba. ¿Quién? Mi hermano. ¿Cómo veías tú el hecho de que tu hijo mate animales? La verdad, para mí no es algo así, una agresión. No es una agresión. Para mí no está mal. Es que mi hijo no es violente y no está enfermo. Es excesivamente agresivo. Se llama Rogelio, el pequeño. Fue agredido porque el niño padece de vitíligo. Mi hijo está postado en una cama. ¿Qué fue lo que le hicieron a tu hijo? Pues le bajaron los pantalones brutalmente. Y con unas pinzas le presionaron su pene. Me dijo, ahorita lo tengo postrado en la cama. Necesito una cirugía. ¿Qué hizo Axel en contra de tu hijo? ¿Qué hizo? Pues nada más lo aventó de la ventana de la recámara de Axel. ¿No fue un accidente? No. Mi hermana no entiende que mi felicidad está al lado de Gilberto y que si mi marido mató a su marido de ella fue para defenderme a mí. Y no me interesa, voy a pasar sobre de quien sea, hasta si de mi hermana tengo que pasar, lo voy a hacer. Él era el que me hablaba a mí y yo no le pedí nada, yo no le dije que me comprara nada, ni que me apoyara, ni que le comprara nada a mi hija. Y él lo hizo por algo, porque quería andar conmigo. El padre de mi bebé fue su pareja de mi mamá, Moisés. ¿Pero tu mamá no te creía? No me creía. ¿Qué te estaba acosando? Incluso yo le decía que él salía de bañarse con toalla, en calzones y mi mamá me decía que eso era normal, porque prácticamente era mi padre.